Siguiente oferta súper facilita de hacer durante esta semana en la farmacia de Walgreens es en el jabón para los trastes de Dund. Este es el frasco pequeño. Está en especial a $1.24. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un Register Rewards de $1. Aquí para estos productos lamentablemente no tenemos cupón manufacturero, pero si tú tienes cupón recuerda incluirlo para que te queden más económicos. Vamos a estar comprando la cantidad de dos a $1.24 cada uno. En los dos se nos hace un total de $2.48. Esto es lo que vamos a estar pagando, pero estaremos recibiendo un Register Rewards de $1 por esta oferta, dejándolos al final por $1.48. Si lo divides entre los dos, nos queda cada uno por tan solo $0.74. Aquí en esta oferta, si tú tienes Walgreens Cash de compras anteriores, los puedes usar para pagar sin ningún problema. Esta oferta va a terminar hasta el día 23 de marzo. Todavía tienes varios días para que la puedas realizar. Y si tienes algún Register Rewards que cubra la cantidad que estamos gastando en estos productos, lo puedes incluir, ya que para ellos no estamos usando cupón manufacturero. ¡Gracias! ¡Gracias!